Estamos en comunicación con el viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez Romero. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día para Carlos, Marco y la audiencia. Te estamos molestando, viceministro, por este tema del buen pastor. ¿Cuáles son los datos? O sea, ¿se dispuso una intervención? Se designó una interventora después de la denuncia de un presunto caso de abuso sexual en el buen pastor. Y sobre todo, el mecanismo de prevención de la tortura habla también de una suerte de ocultamiento del hecho por parte de la directora. A ver, ¿qué nos puede explicar, viceministro? Bueno, el día viernes 13 en hora de la tarde yo recibo una llamada telefónica del comisionado Orlando Castillo de forma parte del mecanismo de prevención. Sí, y me manifiesta que estuvo conversando con una mujer privada de libertad, donde la misma le manifestó que habría sido víctima de un supuesto hecho de abuso sexual o coacción. Y entonces el mismo procede a conversar con la directora, manifestándola, preguntándole por qué todavía no se había denunciado ese hecho. Y la misma le contesta que se estuvo haciendo las evaluaciones preliminares y se estaría denunciando posteriormente. A raíz de esa conversación, el coordinador del mecanismo se va y realiza la denuncia ante el Ministerio Público, donde nos da aviso a nosotros y nos comenta de esa situación. Y presenta una denuncia también ante el Ministerio de Justicia, donde todos esos antecedentes pusimos a conocimiento al señor ministro de Almedo. Y el ministro tomó la determinación de intervenir el penal de mujeres, el buen pastor, en primer término apartando al funcionario denunciado y también apartando a la directora para que se esclarezca esta situación, porque dentro de la denuncia presentada ante el Ministerio de Justicia consta esa denuncia que la directora tardó en denunciar o tuvo un mando en vigente en esa parte. Claro. ¿Y cuál es el procedimiento ahí, el procedimiento de ustedes, de la intervención? Entonces ya que hay una nueva, una directora interina, diríamos la interventora en este caso. ¿Y ustedes esperan el reporte de ella o, independientemente, llevan también las averiguaciones en forma paralela, viceministro? Y tenemos dos aristas que van, por decirse, de la mano. Uno, la investigación fiscal que va a llevar adelante el Ministerio Público, que va a recabar y va a colectar todos los elementos para que puedan ir afirmando la hipótesis que se tiene o descartando también que el hecho haya ocurrido. Eso ya queda en cambio del Ministerio Público. Lo que requiere a nosotros como autoridad administrativa, siempre tenemos que tener en cuenta, por más que una persona esté privada y está por la comisión de un hecho punible, que nosotros tenemos como Estado y es un derecho humano garantizar la seguridad y las condiciones mínimas necesarias para que esa persona pueda cumplir su condena, pueda estar con las condiciones mínimas dentro del penal. Y lo que va a hacer la intervención es recabar toda esa información y colaborar sobre todo con el Ministerio Público a fin de que se pueda colectar todos los elementos para la causa abierta. Claro, o sea, lógicamente la investigación penal a cargo del Ministerio Público y es lo que pueda. Entonces ustedes van a investigar. ¿Y tienen algún otro tipo de denuncias similares o no, viceministro? Y personalmente y oficialmente no. Yo estuve también por el penal Buen Pastor para brindarle también todo el respaldo a la denunciante, darle esa tranquilidad de que no va a recibir ningún tipo de amenaza o agresiones. Y sobre todo, preguntele a su integridad física. El día de ayer estuve también por ahí, se le está brindando la asistencia psicológica correspondiente y estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio Público. Nosotros tuvimos conocimiento del... La agenda del mecanismo refiere que el hecho habría ocurrido el 29 de abril, que posteriormente, en fecha 6 de mayo, la interna hace la denuncia ante la psicóloga y ahí ya toman conocimiento las autoridades del penal. Y el día 13 se hace la denuncia, tanto de la agenda del mecanismo como la directora misma llegó también a presentar una denuncia. Y nosotros vamos a seguir, vamos a llevar adelante todos los pasos que se tengan necesarios para poder ilustrar la responsabilidad de cada funcionario quien tuvo algún tipo de responsabilidad porque cada funcionario tiene un área determinada y tiene responsabilidad tanto penal como administrativa. Claro, y a ver, de acuerdo a los datos que ustedes pudieron recoger, ¿hay, como se dice, verosimilitud en lo relatado por la interna? Y personalmente yo no puedo afirmarle eso porque ya está en campo de la justicia. Si yo le refiero a eso, ya estaría involucrándome en la investigación y prefiero que la gente del Ministerio Público pueda hacer ese trabajo y que ellos mismos también brinden mayores detalles a la gente de la prensa. Bueno, ¿cómo están...? A ver, para cambiar un poquitito, o sea, un poco de tema, pero seguir prácticamente con lo mismo, ¿cómo está la situación en las cárceles para tener así datos adicionales? ¿Cuántas personas privadas de su libertad tenemos, Viceministro? Tenemos 11.005 personas que están privadas de libertad, tenemos 18 penitenciarias en todo el país, estamos en proceso de habilitación próximamente de una penitenciaria más, tres están en construcciones, pero por los recursos que tenemos y estamos viendo, lesionando también parte del equipamiento, vamos a estar inaugurando una margen emboscada y estamos siendo, tenemos ya desde que estamos en el Ministerio, vamos a cumplir tres meses, tenemos más de 30 intervenciones y desrequizas donde se lograron importantes resultados, se abortó un ingreso de bomba de dinamita en el penal del Cerezo, también se abortó un plan de fuga en la penitenciaria de Ciudad del Este y la colaboración con la gente de la Policía Nacional y el Ministerio Público, lo que se decía a las llamadas torcidas de la penitenciaria, también tuvimos la descontratación de varios agentes que estaban colaborando con grupos criminales y una cantidad considerable también de sumarios administrativos. Por eso demostramos la voluntad de querer hacer bien las cosas y que no vamos a apoyar también ningún tipo de irregularidades. Viceministro, de esos 16.500, ¿tiene digamos así desmenuzado cuántos son procesados o cuántos en prisión preventiva? ¿Esos datos tienen? De hecho que tenemos un 65 al 70% de personas que están prevenidas, están en una etapa investigativa o intermedia o la parte del juicio oral sin tener alguna sentencia firme y el resto son personas con enemas. Entonces tenemos un inconveniente en la mora judicial que hace que muchas personas estén privadas de libertad sin que se den los presupuestos y estamos trabajando para que se pueda también subsanar eso. Ya estuvimos reunidos con la gente de la Defensoría Pública, nos reunimos con el señor Ministro, con la Defensora General, la doctora Lorena Segovia también ya nos hemos reunido y trasladado a una mesa de trabajo con la autoridad de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, y a partir del 27 de mayo hasta fin de año vamos a estar haciendo días de gobierno en la penitenciaría para que podamos también hacer el seguimiento de esos casos, ver si su defensor le está asistiendo normalmente, si es un defensor público o privado, si se están respetando sus derechos, si hay alguna denuncia, estamos haciendo ese seguimiento. Y sobre todo el uso excesivo de la medida cautelar de la prisión preventiva, que muchas veces no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal, pero como existen algunos fiscales que solicitan de forma innecesaria, eso muchas veces se da, y tendrían que estar en su casa o con otra medida menos gravosa, teniendo en cuenta el principio de excepcionalidad que tiene nuestra Constitución que establece que la prisión es el último paso que se puede dar en materia de restricción de libertad, pero muchas veces eso no se cumple, y vamos a estar trabajando en eso, estamos teniendo varios programas también de reinserción, tuvimos las internas del hogar Nueva Oportunidad que hicieron más de 4.000 de Carapelas, estuvieron repartiendo a instituciones públicas, privadas, colegios, y tenemos gente que está también en la granja Cuapacú, detrás de Tacumbú, donde se están llevando adelante huertas orgánicas, crías de animales menores, tenemos la gente que trabaja en artesanía, talabartería, herrería, artindería, y estamos también llevando adelante en la Unidad Esperanza, UPIE, la capacitación y la formación de futuros profesionales, ya sean personas privadas, libertad y funcionarios en la carrera de administración y de derecho. Doctor, cuando uno habla de una excesiva cantidad de prisión preventiva, ¿ese es un discurso nomás desde el Ministerio o ustedes analizaron las resoluciones de los que están prevenidos y en base a ese análisis usted dice, mira, acá no se configuraría los requisitos establecidos en el 242 que son la gravedad, tener la certeza básicamente de la participación del prevenido en el hecho punible grave, la obstrucción, la investigación y el peligro de fuga? Sí, así como decir, tenemos tres presupuestos importantes para que se dé la prisión preventiva. Primero que tenga la participación de esa persona en un hecho punible grave, está la obstrucción a la justicia y el peligro de fuga que estos tres requisitos se deben dar en forma conjunta, teniendo en cuenta que muchas veces en hechos punibles que tienen, por ejemplo, una pena de tres años, la doctrina considera que un hecho punible grave es un crimen que tiene una expectativa de pena de cinco a treinta años. Entonces, en ese caso, cuando un agente fiscal solicita la aplicación de la prisión preventiva, está abusando de esa facultad que tiene para solicitar conforme a ese requerimiento. De hecho, existe ya una acordada también de la corte que establece cuál es el mecanismo para llevar adelante la aplicación de esta medida de prisión. Bueno, pero cuando estás hablando de doctrina, estás hablando de doctrina y la doctrina no se utiliza mucho en el derecho penal o no se debería utilizar, porque siempre nosotros hablamos y por lo menos acá en la mesa de trabajo por el imperio de la ley ya dejamos sentados nosotros que el que sea delito o que sea crimen no tiene la suficiente capacidad de tornar grave o no a un hecho, ¿verdad? Porque no es lo mismo hurtarle su pan de cada día a una anciana que vive sola que hurtarle 500.000 guaraníes a una persona que sí tiene condiciones de vías necesarias para poder subsistir en el mes. O sea, para nosotros el hecho en sí es grave, pero mi pregunta era, ¿ustedes analizaron o tienen un equipo que analiza las medidas privativas de libertad o es una cuestión de análisis político nomás la que hacen? No, nosotros tenemos una dirección de observatorio criminal donde manejamos esos datos. Yo respeto mucho la opinión de la mesa también de tener ese criterio y conforme también a, ya, no solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia que tenemos los tribunales y formo esa convicción de establecer esa idea. Sí. Sí, sería interesante tener esos informes de ese equipo de trabajo porque sí, definitivamente no estamos diciendo, por lo menos yo no estoy diciendo que muchas veces no se abusa de la prisión preventiva, ¿verdad? Tenemos ejemplos claros que fiscales solicitan solicitan prisión preventiva por el hurto, por la tentativa inacabada de hurto de una carne, de un pedazo de carne, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es grave. Eso es grave para el sistema penal y penitenciario. Y también tenemos, por ejemplo, en pandemia, un dato que le doy, el aumento de personas prevenidas por hechos de violencia entre familiar creció muchísimo, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo antecedente que tuvimos la pandemia, ¿verdad? La gente tampoco justificaba con eso. Pero el tema de que la gente se quedó sin trabajo, estaba todavía encerrada, eso hizo que crezca muchísimo en las personas prevenidas en libertad por violencia familiar. ¿Cuánto sería el porcentaje? ¿O tenés en cifra, tenés datos sobre ese aumento? Acá más no tengo, ¿verdad? Pero sí le voy a compartir ahora en otra ocasión esos datos. Teníamos, por ejemplo, en el penal nacional de Takumbú en meses atrás, de 10 personas que ingresaban eran 5, eran por violencia. Y el resto era por otros tipos penales. ¿La cantidad de guardia cárceles? ¿Cuánto es el número de funcionarios? En total, con personas administrativas, ya, porque tenemos que limitar la gente que hace guardia, después la gente que hace comparecencia, la gente que está en la parte judicial, dentro de un total de 2.300 personales. ¿Qué se ocupan de estas 18 penitenciarías? Sí, así mismo. ¿2.300? Sí. ¿Eso es suficiente o tendría que aumentarse el número? Se tendría que aumentar, se tendría que aumentar. Pero por la disponibilidad presupuestaria que nosotros tenemos también, tenemos una limitante y actualmente el Paraguay tiene una emergencia penitenciaria que se había declarado por ley y en ese lapso se aumentó un poco más con personal contratado. ¿Para la alimentación de estos 16.000 reclusos, cuánto dispone el ministerio? ¿Y cifras? Ahora mismo no tengo mano, pero con gusto le vamos a acercar. Correcto. Viceministro, a ver, por último, Acasimarco no tiene más preguntas. Esas intervenciones, requisas que hizo la policía tras el crimen del fiscal Marcelo Pecci, ¿ustedes tienen algún reporte, algún informe con respecto a ese procedimiento? Nosotros no tuvimos ninguna intervención en ningún penal que está a cargo nuestro. Tengo conocimiento que se realizaron requisas en la agrupación especializada donde estarían ahí personas privadas de libertad. Claro, uno de los reclamos principales de los agentes del ministerio público dice, a ver, ¿cómo las personas a quienes nosotros le procesamos, incluso le condenamos, tienen mucha tecnología en las cárceles? ¿Eso es así como está la situación? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para evitar que esto siga, que esto ocurra? y lo que nosotros estamos haciendo es cada semana hacer las requisas donde incautamos esos teléfonos celulares haciendo un constante monitoreo también con la gente de inteligencia del ministerio de justicia y estamos teniendo un buen resultado estamos trabajando también en la probable adquisición de un equipo que pueda también inhibir la señal teníamos algunos anteriormente en los penales pero causaba bastante molestia a los vecinos en el sentido de que no solamente inhibía la señal del penal sino también de la gente cercana al penal ¿Y para cuándo esos equipos adquirirían? Actualmente en el mercado dentro del país no se cuenta con eso se está viendo en el exterior para que gente que provee estos servicios a otros países pueda ya tuvimos una primera reunión ahora estamos esperando también el informe técnico de esas empresas y posteriormente a eso se estaría realizando el llamado ¿Cuánto sería el monto invertido ahí? La gente con la que estuvimos reunidos días atrás quedaron en pasar un presupuesto para que nosotros también podamos elevar eso a la Dirección Nacional de Contrataciones a ver si se ajustan a los precios referenciales ¿Y el ministerio cuánto dispondría por ejemplo? ¿Cuánto es el rubro que tiene el ministerio para ese ministerio? Y el rubro que nosotros tenemos asignados son 3.000 millones ¿10 millones de dólares? 3 millones 3 millones de dólares 3.000 millones de guaraníes 3.000 millones de guaraníes 3.000 millones de guaraníes Bueno y estos equipos se tienen que traer entonces del exterior viceministro Sí conforme al avance de la tecnología también para evitar esos inconvenientes en las zonas aledañas no tenemos en el país gente que preste ese servicio mejor Este perfecto Viceministro volviendo al tema del buen pastor a mí me me avisan ahora que un grupo de funcionarios está haciendo una manifestación en el buen pastor en defensa de la de la directora de puesta seriara ¿Qué información tenés al respecto? Sí tengo conocimiento de hecho que voy a estar visitando el buen pastor esta mañana Y además me dicen hay varias irregularidades que incluso otra funcionaria de alto rango tenía conocimiento que es Anadina Coronel una interna Claudia Benítez fue mordida por un gato y la infección corre por todas sus manos y no no se hizo básicamente nada también una ex modelo que está recluida tiene una infección generalizada y tampoco se le dio asistencia médica entonces hay varias irregularidades en el buen pastor Sí vamos a estar tomando notas también haciendo las averiguaciones para que podamos ver también A ver usted lo que tiene conocimiento concreto entonces de una manifestación de los funcionarios a favor de la directora Sí Prácticamente es eso ¿Cómo se llama la directora? Me acuerdo acá Estigarrillo es apellido Noelia Estigarrillo Noelia Estigarrillo La ex Sí es intervenida no sabemos si no hay intervención porque le vas a sacar a alguien por ejemplo separada digamos de su cargo lo que se puede llamar así técnicamente viceministro así es Así mismo Correcto Bueno gracias por el contacto viceministro que tenga una excelente jornada muy amable Igualmente para ustedes estamos las órdenes cuando quieran Hasta luego Te informó PBS Radio TV Digital Era el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia Daniel Benítez Romero